Bueno Javi, ¿qué hubiera sido si no te hubieras dedicado profesionalmente al fútbol? Pues la verdad que me gusta mucho administración y finanzas, he estudiado eso, así que seguramente me hubiera dedicado a algo de esa raíz, de esa gama. ¿En el futuro no lo descartas? No, no lo descarto. ¿Cuál ha sido tu peor momento dentro de un campo de fútbol? Dentro de un campo de fútbol, uno de los peores hace dos años con el Nastic en la final del playoff por subir a segunda A, que nos elimina el Villarreal en la final y ese es uno de los peores. ¿Cómo lo viviste? Pues fue muy duro porque claro, teníamos todas las expectativas puestas en subir y nos las jugamos a un partido y se nos dio cruz, perdimos y no pudimos ascender. ¿Qué sueño tienes todavía por cumplir en el mundo del fútbol? Subir con el Numancia. ¿Y cómo lo ves para este año? Pues de momento estamos en esa pelea y tenemos opciones, así que contento por ello e intentar hacerlo. ¿Cuál es tu lugar favorito de la provincia de Salida? Mi pueblo, Ágreda. Cuéntanos un poco, ¿qué es lo que más te gusta de tu pueblo? Bueno, al final tengo allí todo, tengo mi familia, tengo mi casa, pues es un poco lo normal, es donde me gusta estar, me gusta ir a Moncayo, me gusta todo un poco del pueblo. ¿Sueles ir mucho, Ágreda? Sí, suelo bajar todas semanas. ¿Y tus vecinos a verte? También, sube mucho. Nos vamos a pasar un poco a la cocina, si me tuvieras que invitar a comer, ¿qué platicarías? Estarías jodido. No, pero te puedo hacer unos buenos macarrones, un buen arroz blanco, una buena tortilla, unos buenos huevos fritos, todas esas cosas sin ningún problema. ¿Cuál es tu receta estrella? Mi receta estrella, alubias con chorizo. ¿Y cómo las haces? Con la Thermomix. Me encanta. Además de estar enganchado a la cocina, ¿a qué te estás enganchado en tu tiempo libre? ¿Miliojuegos, series? Juego a la Play, no, tampoco mucho, pero sigo estudiando. ¿Cuál es tu juego favorito de la Play y qué estás estudiando ahora? Pues mi juego favorito ahora mismo es el Fortnite. Jugamos siempre, pues jugamos todos del equipo, estamos enganchados. El lupo, el pobrecito, no hace nada, pero bueno, ahí lo tenemos, para que nos lleven los botiquines. ¿Y ser médico? ¿Y qué estás estudiando ahora? Estoy haciendo grado superior de administración. Y ya la última, ¿qué fue lo primero que pensaste cuando te propusieron regresar aquí a Soria y a tu marzo? Que quería volver, o sea, quería volver, no dudé nada, lo hablé con mi familia, con mi novia y lo hicimos rápido, es lo que quería y es donde quiero estar. Y ya para terminar, ¿quieres tu compañero favorito del vestuario? El tonto que tienes allá atrás, André Lupo.